Bienvenidos al Involucrado Responde Ya. En este espacio, nuestros invitados comparten su vida, sus experiencias, sus retos y victorias personales en su caminar cristiano. Descubre historias inspiradoras y sé testigo de cómo la fe en Cristo ha impactado sus vidas. Esto es El Involucrado Responde Ya. ¡Comencemos! Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con un invitado especial que ya regresa por tercera vez al programa. Hoy nos acompaña el hermano Alex Ramírez del talentoso programa IA Popular, podemos llamarle, Conociendo la Verdad. Este programa que se estrenó hace apenas tres días, el 10 de julio del 2024, y ha captado la atención de muchos hermanos por su enfoque de temas profundos, interesantes. Hermano Alex, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Su saludo primeramente. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Flor de Lis. Muchísimas gracias por la invitación. Y estoy aquí agradecido a nuestro Dios que nos permite conversar un momento y emocionado, emocionado por las preguntas que me esperan. De entrevistador a entrevistado. Me toca hoy día. Muchísimas gracias. Nos emociona tenerlo aquí, hermano Alex, porque bueno, usted nos ha ido enseñando cosas como manejar quizás también la locución o la manera como nos presentamos frente a nuestros hermanos. Y ha surgido un programa nuevo, del cual hoy vamos a conocer, que hace poquito se estrenó, ¿no? Entonces, estas preguntas van a ser rápidas. Bueno, rápidas en el sentido de que usted solamente responderá y nosotros seguiremos la secuencia de preguntas. Así es que, hermanos que nos están escuchando, este es el segmento El Involucrado Responde Ya. Primera pregunta. ¿Por qué, hermano Alex, eligió el nombre del programa Conociendo la Verdad? ¿Y qué le motivó? Lo identifica exactamente. Conociendo la verdad tiene que ver mucho con conocer la verdadera doctrina y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No creo que haya otro nombre más idóneo para lo que hacemos en las entrevistas. Tratamos de conocer la verdad a través del conocimiento de los pastores a base de preguntas. Interesante. La segunda pregunta es, ¿cuál es el propósito central del conociendo la verdad? Exacto. Enseñar, instruir y educar sobre la doctrina verdadera. Tratar de que los hermanos no se basen en creencias, costumbres, mitos, leyendas. O alguien me dijo por ahí, sino que lo sepan desde el punto de vista bíblico. El objetivo principal es ese. ¿Cuánto tiempo lleva planeando este programa antes del estreno que fue el día miércoles? Lo veníamos postergando semana tras semana. En realidad casi hemos llevado postergando un mes el programa. Hemos estado trabajando tanto en el área de producción como en los contenidos. Ahora tenemos ya una base de contenidos que semana a semana se estarán realizando. Pero todo dependió también del equipamiento o depende del equipamiento que hemos tenido. Es una producción de Radio Nueva Visión y se ha tenido que invertir bastante en lo que viene siendo el audiovisual. Amén. Vemos la gloria de Dios también en eso. Vemos también lo que Dios está haciendo aquí en este Ministerio Radial. Cuarta pregunta. ¿Qué tipo de formato presenta conociendo la verdad? Es un tal show, como decía en inglés. Es una entrevista amena que hacemos a los pastores y líderes que nos visitan. Tuvimos el honor, la suerte, el privilegio de poder iniciar con dos entrevistas a pastores de Estados Unidos. Pastores del extranjero, misioneros, que no solamente vienen de Estados Unidos a Perú, sino que también han visitado diferentes países en el mundo. Algunos de ellos, más de 21 países, como teníamos la suerte de conocerlos en la entrevista. Amén. Qué bendición. Esta pregunta, quisiéramos que quizás nos cuente o delimite bien esta respuesta y nos dice ¿Prefiere usted, personalmente, entrevistar a expertos o a personas comunes, pero con historias interesantes? Voy a tener de todo. El programa va a ser tanto de conocimiento como de testimonios. La manera de conocer la verdad. Mi programa se basa en la forma de conocer la verdad. Y si la verdad está dentro de una vida que vivió o vive bajo el mover del Espíritu Santo o el milagro de Dios, me va a servir para conocer la verdad desde ese punto. Y también por el otro lado, los pastores que vienen del instituto, estudiados, conocen, manejan el formato del programa, los estamos invitados. El programa es abierto. Ah, entonces está interesante. Usted es alguien que tenga un testimonio personal, pero interesante. Conociendo la verdad los espera. Entendiendo que es sus inicios de Conociendo la Verdad, quisiéramos conocer cuántos episodios plantea lanzar esta primera temporada. Estamos en esta primera temporada prácticamente trabajando, tratando de llegar al mes, ¿no? Porque no sé, es complicado. Hoy estuve trabajando en el tema de la contratación llamada a los pastores, a los ponentes. Y yo le invito, ya que me prestas los micrófonos, invito a los ponentes. Si queremos esto, una, dos, tres, cuatro, cinco temporadas y más, vamos a necesitar mucho material. Y pues estamos invitando a pastores tanto nacionales como pastores del extranjero. Tendremos músicos también nacionales y del extranjero. Entonces, hay bastantes temporadas por presentar, pero esperamos. Esperamos, pues, la oración de todos y también esa colaboración. Ya en la mañana visité un instituto bíblico del pastor John Bonner para hacerle la invitación. No lo pude encontrar, pero ya lo encontraré algún día. Entonces, prepárese, pastor. Y esta pregunta nos dice, quizás suene repetida, pero ¿cómo seleccionaría o cómo selecciona a esos invitados? Según la temática que tengo. Entonces, me dejo guiar por la producción de nuestros hermanos. O sea, hay un equipo de producción. Y también, dentro de esa producción, participa también nuestro hermano Antonio. Entonces, el hermano Antonio, yo consulto. Conoce al pastor tal, qué tema domina. Hacemos algunas preguntitas, investigamos algo de su vida ministerial a través de las redes. Y vemos qué tema está dominando. De acuerdo a eso, les proponemos el tema que tenemos. Porque son temas doctrinales. Ya hablamos de la Biblia. Luego hablaremos también de la doctrina del Espíritu Santo. Se viene un tema. Ya ni se los cuento, porque ya tengo el ponente para la doctrina del Espíritu Santo. También la doctrina de dónde surgió, cómo surgió. Y cualidades y beneficios de que tenemos de la creación del ser humano. El hombre. La doctrina del hombre. Ya tengo ponentes. Y de acuerdo a sus cualidades, sus conocimientos, se los va eligiendo. Amén. Qué interesante, bueno, interesante idea también. Y plantear también a todos los pastores. Para que puedan también interactuar y puedan conversar sobre los temas que se va a realizar en este programa. Hermano, cuéntenos un poco acerca también. Sabemos que la radio hoy en día en el mundo digital. Las plataformas disponibles para ver conociendo la verdad. ¿Qué plataformas contamos? Hoy por hoy agradecemos a Dios y agradezco a mis auspiciadores también. A ver, voy a depender de las oraciones de muchos y de los auspiciadores de las muchas casas que tengamos. Porque queremos permanecer en el aire con este programa Conociendo la Verdad. Si usted vio alguna entrevista. Esta plataforma que estamos usando las tres frecuencias. Primero, los 103.9, los 104.7, 93.9 en toda la región Cajamarca. Segundo, estamos usando nuestro Facebook y nuestro YouTube. Estamos hablando de Radio TV Nueva Visión. Vaya, suscríbase. No me voy a cansar de decirlo. Vaya y suscríbase al YouTube. Esta semana vengo con regalos a aquellos que se me suscriben al YouTube. Entonces me puede ver. Y también es una bendición salir a través del Canal 25. Estamos saliendo por el Canal 25 de Cajamarca. Entonces algunos me ven en la televisión. Entonces yo publicaba por ahí. Mamá, estoy en la tele. Así que tienes que aprender la tele, Canal 25 y vernos. Estamos saliendo por todas esas plataformas. Y mi producción se encarga de elaborar un flyer en la mañana para indicarte qué tema tenemos. Y por la noche te bota un pequeño fragmento de lo que fue el día anterior. Entonces eso nos hace. Vaya, véalo y conduzcase al video completo. A donde quedó ese material grabado que es un material extraordinario para que puedan volver a aprender esas cosas maravillosas. Esas son las plataformas, Fernando. Muchas gracias, hermano Alex. Bueno, qué bendición que haya familia. Únase también allí al canal de YouTube, a las redes sociales de la radio, para que puedan seguir ganando premios que vienen más adelante. Claro, y seguir conociendo sobre todo la verdad a la luz de la palabra. Y bueno, con nuestro hermano Alex que está iniciando este programa tan interesante que todos a partir. Bueno, luego esa es la pregunta que viene a continuación. Hoy con nosotros. Nuestro hermano Alex Ramírez. Bueno, es locutor también del programa Conociendo la Verdad aquí en Nueva Visión. Bueno, entonces, amados hermanos, vamos con esta pregunta que todos quizás estamos esperando recibir esta respuesta. ¿Qué espera de los oyentes que se lleven de cada episodio de Conociendo la Verdad? Que aprendan todo lo que se dice. Ese es mi anhelo, todo, pero al menos algo. Llévese lo mejor y lo más importante de este programa. El programa nació para educar, para enseñar, para instruir, para derribar mitos, leyendas, creencias. Y déjese moldear, porque a veces tenemos tan aferrada una cosa que no queremos a pesar que nos dicen. Y desde el punto de vista bíblico, yo quiero que se eduquen, que no seamos presa fácil, sino que seamos personas instruidas, educadas en la verdadera doctrina. Amén. Amén, qué interesante respuesta. ¿Cómo ha sido su recepción del programa hasta ahora? Ya la producción me lo puede decir, ¿no? La producción me lo puede decir, trabajamos de la mano, ellos están, decía mi productor, decía uno de los que nos ayudan, estamos en el primer amor de los audiovisuales. Yo me quedo con esa frase. Y por supuesto, estamos saliendo por la televisión, saliendo por las redes sociales, saliendo por la radio. Y es una bendición, porque Dios nos está prestando los oídos de muchas personas. ¿Y cuál es mi percepción? Creo que hay mucha gente allá agradecida. Me animan cuando me envían un mensajito ahí, ¿no? Me dicen, qué bendición, qué bonito programa, interesante tema, ¿no? Entonces me hacen, pues, esforzarme más todavía en cada segmento que doy, en cada sección, en cada edición que salimos. Y también a mi producción, mi producción trabaja duro en todo el transcurso de la semana. Recuerden que no es solamente salir uno o dos días, ¿no? Estamos tratando de tener todo el material para toda la semana. Entonces, si es duro, si hay un trabajo, y lo más gratificante es cuando usted nos escribe y nos dice, me ha bendecido, le estoy escuchando, le estoy escuchando. Y yo, la percepción es que todo el mundo nos está escuchando, toda la gente nos está escuchando. Ah, si me escuché en cinco o seis, ¿no? Pero yo creo que vamos a llegar. Así que, ¿cuál es la invitación a todos? Comparta, comparta nuestra transmisión. Cuando estamos en el aire, comparta, comparta la transmisión. Comparta a su amigo, a su hermano, copie el enlace, envíelo. Que se suscriban al YouTube, suscritos allá, activen la campanita y les va a saltar cuando estoy en la próxima entrevista. Amén. ¿Qué temas? Quisiéramos que nos diga dos, al menos. Porque seguramente irán saliendo a mediodía que pasan los días. ¿Qué temas considera esenciales para discutir en Conociendo la Verdad? Esenciales. Los temas doctrinales, muy importantes. Esta semana se viene, no se muevan, dos temas me has pedido. Y esta semana se viene un tema muy importante. ¿Conoces en verdad al Espíritu Santo? Este tema va a causar controversia y va a ser chocante para algunos. Pero estamos conociendo al Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, cómo se manifiesta, cualidades, qué hace, su trabajo, cómo opera, cómo está bendiciendo a mucha gente y cuál es lo peor, qué es la peor acción que podemos hacer contra el Espíritu Santo. Hay unas preguntas que estamos ya redactándolas. Mi producción me ayuda a buscar algunas preguntas. Yo también propongo algunas. Y no es que al pastor queramos ponerlo en aprietos. Eso no se entienda así, por favor. Y me digan, no, no te voy a aceptar la entrevista, hermano. No queremos poner en aprietos a nadie. Lo único que queremos es conocer la verdad. Y a través de las preguntas, pues llegamos a conocer la verdad. El primer tema es ese. Segundo que me pides es el tema acerca del origen del ser humano. Muchos creen todavía en la idea de la creación, que el ser humano fue el producto de la evolución. Y otro de la creación, de que Dios nos creó. Entonces vamos a romper algunos mitos, algunas leyendas de eso desde el punto de vista bíblico. Cualidades del ser humano. Cómo el ser humano apareció en esta tierra. Cuál es su plan de Dios para él. Qué es lo que esperamos de cada una de las personas. Pensamiento, qué es el alma, qué es su espíritu y qué es su carne, su cuerpo. A dónde va a ir, cómo acaba el ser humano en el fin de esta historia maravillosa, la cual llamamos vida. Amén. Entonces, hermanos, los que están escuchando hoy la entrevista aquí en El Involucrado, responde ya nuestro hermano Alex del programa Conociendo la Verdad. Quizás vaya ya formulando con tiempo sus preguntas, ¿no? Porque creo que los oyentes también tienen la posibilidad de hacerlo escribiendo aquí a la radio, ¿no? Te contaré que los oyentes son los que formulan las preguntas más complicadas. Sí. Tienen más dudas. Tienen dudas más sembradas. Entonces, siempre le digo a los pastores, ¿no? Y mi público pregunta. Y ahí tiene que responder la pregunta el público. Vaya formulando sus preguntas. Cada tema. Acá un hermano que me escribe, me dice, hermano, sí le escuchamos. Un saludo para mi hermano Rubén Chimboro, me está escuchando en este momento. Un saludo. Un saludo para él. Sí le escuchamos, hermano. Gracias. Y cuéntenos, le está bendiciendo, cómo le ha bendecido su vida. Que usted nos deja ahí los comentarios. Pero más que eso, cada vez que estamos en edición, quiero que en mi producción le manden preguntas. Es más, ellos la van a estar poniendo al pie en nuestro frontera. Allí no tenemos frontera, en realidad. No, pero en nuestro cintillo lo van a poner. Para que usted lo vea y yo también, ¿no? Esta es la pregunta del hermano tal, ¿no? Y va a salir ahí tu pregunta. Vas a salir en la tele. ¿Cómo consultas? Y la idea es que participes para aprender. Para aprender. El que enseña aprende dos veces, creo nos dijo. Así es. Así es. Amén. Qué interesante. Y bueno, hablando de estos desafíos que pone también a todos los oyentes. ¿Cuál ha sido el desafío mayor en lanzar este programa? El desafío mayor creo que es mirar a la cámara, pues lógicamente. Hablando del punto de vista de la producción, ¿no? Hablando del punto de vista de que no hemos hecho televisión, no hemos hecho antes radio nada más, ¿no? Solo me está haciendo radio. Algunos momentos que hemos hecho también, este, audiovisuales, así improvisados. Pero ya que hay toda una producción. Yo quiero que entiendan que detrás del programa hay toda una producción levantándose temprano, lanzando un flyer, haciendo, este, cortando videos, haciendo videos de presentación, haciendo los videos de nuestros amigos que nos auspician. Tendrán toda una producción. Y el desafío es llegar con los tiempos, todos los días, ¿no? Llegar con los tiempos, llegar con la persona que nos va a visitar y tenerla en la entrevista. Entonces, el manejo de cámaras, no solo sufro yo, también sufre mi producción. Yo lo veo sufrir, aterrarse, ¿por qué no salió? ¿Qué pasó? Pero poco a poco hemos ido mejorando y vamos a seguir haciéndolo. Todo para usted. Ya viene la ruleta, se las va a crear esta semana. Es la ruleta donde usted va a ganar grandes premios, ¿no? Solo por suscribirse. Suscribirse y algunas preguntitas que le vamos a hacer ahí. Ya tenemos también un convenio, por así decirle, un contrato con una casa de material cristiano. Entonces, vamos a tener para regalar. Así que, no se pierda los programas. Amén. Muy bien. Entonces, los que están viendo ahí, compartan también de qué se trata, conociendo la verdad, para que puedan estar atentos. Y no solo salir bendecidos, ¿no? En el ámbito espiritual y conocimiento, sino también quizás llevándose algún premio. Esta pregunta nos dice, ¿cómo se prepara, hermano Álex? ¿Cómo se prepara el locutor, el que dirige, conociendo la verdad en cada episodio? Hasta ahora está tres episodios. ¿Cómo se prepara? Bueno, preparamos el material por la mañana. A veces no damos porque, recuerden que también vemos toda la radio. Entonces, vemos muchas cosas. ¿Y cómo hacemos? Le dedicamos un tiempo para buscar las preguntas, el tema. Cuadramos ya a la persona que va a venir a ser entrevistada. Y, pues, hacemos nuestro ritual antes de salir a cámaras, ¿no? Los chicos de producción no me ven, pero yo entro al backstage, lo tenemos improvisado y estoy ahí, ¿no? Haciendo mi cuenta regresivo, estoy diciendo, Dios, que todo salga bien, ¿no? Demanda toda una producción, porque a veces venimos aquí en la radio, normal, salimos en la frecuencia, y nadie nos ve, pues, ¿no? Cómo estamos y todo. Y hay que prepararse desde el punto de vista de que también demanda una producción de nosotros, cómo vamos a presentarnos, ¿no? Y hacemos, yo, necesariamente, antes de salir un ratito, estoy en una oración, Señor, que todo salga bien. Tratamos de producirnos, traemos nuestras prendas para vestirnos, ¿no? El traje, aquí, en el lugar, y, este, no solamente eso, sino que ya estamos imprimiendo, estamos buscando las preguntas. Hacemos todo un trabajo detrás de cámaras. Hacemos que los hermanos, cuando estén acá, se sientan cómodos también. Que los pastores lleguen unos minutos antes, se les ha pedido en esta semana para hacer las pruebas, para estar saliendo correctamente, ¿no? Y eso es lo que hacemos tras de cámara. Si nos vieran, ¿no? Tratamos de preparar todo para ustedes. Yo veo a correr a mi productor. Fernando nos está también ayudando, pues, lógicamente. Él hace de todo, hermano. De todo. Fernando es productor, es, trabaja también en la área de marketing, publicidad. Hace de todo, en realidad. Y lo veo correr de acá para allá. Y es un gran equipo, gracias a Dios. Ahí también está Marco, nuestro hermano Marco, ayudando siempre en la conexión del sonido. Porque recuerden, que ya no solo votamos audio, sino que también video. Y tiene que haber más equipo para conectarnos. Amén. Entonces, ustedes ya seguramente, a ver, en algún momento conocerán el detrás de cámaras, de lo que es, conociendo la verdad. Esperamos tener la primicia aquí en Involucrados, ¿no? A ver si usted nos lo permite, hermano Alex, tener el detrás de cámaras de un, cuando tenga el programa número 10, quizá. Claro. Si llegamos, lógico, confío. Está en el 3. Amén. Es una bendición, amor. Sí, creo que agradecer a Dios y hermano Alex y a todo el proyecto, ¿no? Y bueno, hermano, ¿qué planes tienen para el futuro de Conociendo la Verdad? Conociendo la Verdad es un programa televisivo, en realidad. Ya. El proyecto es terminar en la televisión pegados ahí. Es decir, no dejando la radio, haciendo que este programa sea televisivo 100%, pero una televisión de la radio. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos anhelando tener televisión nueva viseo. Que sería hermoso. Un canal de televisión. Y Conociendo la Verdad sería el pionero en la tele, ¿no? Pionero, porque está iniciando, dando sus primeros inicios y queremos ubicarlo ahí en la televisión. Si es que alguien más nos quiere retransmitir más adelante, también es un proyecto. Si me dicen, yo quiero el canal 45 también por ahí verlo, el canal 40 y tantos, 40 y... No sé, los canales que nos quieran retransmitir y firmar convenios para que nos saquen. Si hay un hermano que dice, yo conozco la televisión, yo sé cómo entrar y que nos contacta, nosotros entramos. Yo veo tu programa y tu programa me parece muy educativo, quiero lanzarlo. Ahí está, mi hermano, el material está. Entonces, queremos llegar a mucha gente, a muchas personas por todos los medios. La radio no va a desaparecer en corto plazo, no lo va a hacer. Va a seguir siendo útil en todo tiempo. Y no queremos dejar la radio. Cuando yo digo televisión, me estoy ideando lo siguiente. Que me ayudes a orar por lo siguiente. Radio TV. ¿Por qué crees que le hemos puesto en todo Radio TV? Hasta ahora hay un nuevo aplicativo que dice Radio TV. Porque queremos hacer radio y televisión a la vez. Iniciaremos por Conociendo la Verdad. Ya involucrados, lo ha hecho mucho antes. Sale por las redes, ¿no? Ya lo viene haciendo. Y enseñaremos a los demás programas también a salir por allí. Entonces, más adelante, ¿qué tal? Si nos imaginamos, lloramos al Señor y salimos por radio y televisión, todo el 100% de programas. Ese es el fin, en realidad. Es una bendición, ¿no? Tener esa mira al futuro. Como dice también, pues, ¿no? Es nueva visión. Es una visión más allá de lo que quizás imaginamos. Hermano, Alex, antes de poder quizás conocer un poquito del horario, de qué manera se está manejando el programa, quisiéramos que usted nos diga qué pregunta le faltó para conocer un poquito acerca del programa Conociendo la Verdad. ¿Algún dato adicional de Conociendo la Verdad? Algo adicional. Conociendo la Verdad tiene el único afán, que ya he respondido en alguna pregunta, pero quiero extender esto. Tiene el afán de instruir, enseñar, educar, pero, por favor, tienes que compartir esto. No te lo quedes, dice, yo escuché ayer el mensaje. Mira, regreso de Otusco, ahorita he corrido de Otusco duro para llegar al programa y un hermano me dice, yo lo escucho en su programa de 3 a 5 y me bendice mucho. Y en la noche lo vuelvo a escuchar, hermano. No termine escuchándole porque a las 3 tuve algún percance, pero en la noche lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a ver y qué bonitas enseñanzas que aprendemos allá. Esa es principalmente la finalidad. Quiero que comparta, quiero que usted en el YouTube se suscriba. El día que tengamos más de 100.000, 200.000, 400.000 suscriptores, no lleguemos al medio millón y pasemos a más, ese día diré, está haciendo su chamba, está haciendo su trabajo, porque el nuestro, lo estamos haciendo duro acá y no queremos llegar a 1, 2, 3, 4, 5 personas. Queremos llegar a todas las personas posibles y tú me vas a ayudar. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo le ayudo? Cuénteme. Comparta cada transmisión. ¿Estamos en el Facebook? Compártalo. Ya sabes cómo buscarnos en el Facebook, Radio TV Nueva Visión. Ya sabes cómo buscarnos en el YouTube, Radio TV Nueva Visión. Eso. Lo que me faltó decirles, sencillamente, es compartan esta transmisión en todas las plataformas habidas y por haber, y la gente va a ser educada correctamente en la palabra del Señor. Amén. Y esta pregunta es para que nuestros hermanos se conecten, compartan y puedan quizás dejar sus preguntas cuando ellos tengan dudas. Menciónenos los horarios, los días que se emite el programa Conociendo la Verdad con Alex Ramírez. Conociendo la Verdad va de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Hacemos prácticamente una entrevista amena, educadora. De 3 a 5 de la tarde te esperamos. Estamos por Canal 25, estamos por los 103.9, estamos por los 93.9 y 104.7. Estamos también por todas las redes. Quiero agradecerles a todos, de 3 a 5, te espero. Este lunes vamos a tener un programón de 3 a 5, no te puedes perder. Y vaya, suscríbase al YouTube. Dije, no me voy a cansar de decirlo. Ya, eso es. A esa hora salimos. Muy bien, entonces, lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Ahora sí, vamos, hermano Alex, con la parte final. Preguntas, ping pong, y cerraríamos esta amena entrevista que tenemos con usted. Y comenzamos rápidamente. Nombre completo. Alex Milton Ramírez Quirós. Edad. 36 años. ¿De qué lugar es usted? Baños de linda, Cajamarca. Profesión. Contador público. Comida favorita. Ceviche y arroz con pollo. Hobby. Me gusta mucho leer. ¿Qué le hace reír? Las películas. Me encanta el cine también. ¿Y finalmente? Conociendo la verdad. Amén. Gracias, hermano Alex. Su despedida a nuestros oyentes en esta tarde. Y gracias por aceptar esta invitación por tercera vez. Amén. Muchas gracias a ustedes. Y los espero en Conociendo la Verdad. En base a preguntas. Vamos Conociendo la Verdad. Programa, programa. No se pierda. Y así que, hermanos queridos, los invito de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Estamos el día lunes estrenando un nuevo programa. Cada día son de estreno. Así que no se puede perder. No se puede perder. Muchas bendiciones. Y aquí se despide ya tu servidor, Alex Ramírez. Buenas tardes. Amén. Gracias. 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 Gracias.